Como que le da un besito al agua, ¿no? Entonces deténlo, pa, deténlo, que no lo dejes caer, porque a veces se moja, entonces ten cuidado ahí. Ah, de cuenta que chopeas con... Ah, de cuenta que chopeas una galletita, pa, pues no, 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 no está chido, no está chido. Ah, de cuenta que chopeas con... Ah, de cuenta que chopeas con... A uno lo dejé, no lo remate a uno, ¿eh? A uno no lo remate. Voy para atrás. Probablemente ya lo revivió. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Lo bueno es que maté al potenciado. ¿Qué pasó? Desaparecieron, perro. Corra, ser la patrana siempre anda... Saluditos, Brandon Hansen. ¿Cómo andamos, Miguel Guar? Ojo, hombre, los accesorios perrones que tenían esos panas. ¿Qué onda, Luis Medina? ¿Cómo andamos? Rian Romero. Primera se jugó con 47, ¿cierto? La segunda con hilo. La tercera con M4. También me gustaría cambiar el subfusil por una Cucu 9. ¿Ahorita la probamos o qué onda? ¡Jalan! Gracias, Carlos González, por convertirse en colaborador tamalero. Muchas gracias, pa. Nos faltan accesorios. Déjame ver qué trae este pana. Nada. Hombre, con razón. Con razón. Información que cura, Maylo, ¿eh? Puros consejos sabios acá al tamalero. Ya se la saben. Pero hablamos... Acá hablamos al chile pelado, como dijeron por ahí. Las cosas tal cual, Verdi. ¿Para qué vamos a andar con...? Ay, no, no. No, pues la neta. Ah, eso sí, ¿eh? Yo... Yo creo que en mi casa... En mi casa voy a... En... Bueno, en la casa mía y de la patrona voy a poner un... ¿Cómo se llama? Migitorio, ¿no? Algo así. Porque la verdad... La verdad es más cómodo hacer pipí de pie. La verdad. Es más cómodo. Pero... O sea, en un migitorio, vaya. Es más cómodo hacer pipí de pie en un migitorio que sentado en una taza. Sinceramente. Y al rato sentado en el migitorio, ¿no? Saluditos, Norma Lucero. ¿Cómo andamos? Cristian Primera. Saluditos también a Martín Osvaldo. A toda la gente que anda por acá en el chat. Saludos, saludos. Pierro pariente. Ojo, ya casi 5 mil. Ahí vamos, perro. Sí se puede, perrío. Para mí es más cómodo hacer... Del uno parado en un migitorio, la verdad. Sinceramente. Entonces, yo creo que voy a poner... Se llaman migitorios, ¿no? Los que son para hacer... Que los tienes ahí, pues, a la altura de... A la altura aproximada de tu... De tu aparato reproductor. Eso es muy cómodo, la verdad. José Artigra, por esas 75 estrellonas. No, no le calla el cho, pero sí. Bueno, ni modo, no pasa nada. Espérate, está convulsionando. Listo. Ya liberaron... El pago de los cinéticos. Vámonos. Ahora estuvo tranqui acá en el mercado, ¿eh? Pero se volvió a ganar. Se pula, hay gente en stand-up. ¡Irmica! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué flow. ¡Ay, ay, ay, ay! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí andan, ¿eh? Por aquí andan. ¡Ah, caray! ¿No hay nadie? ¡Ah, caray! ¡No, es que abrían cajas! ¡Estamos en granja, entonces! Ya no había nadie, ¿eh? ¿Por qué se llama migitorio? ¡Ni idea, papu! ¿Tú sabes? Ahí hay uno. ¡No, por qué! ¡Ah, pues, en serio que perdí mi chopper! ¡No manches, carna! Pero si estaba bien, bien bajita la... ¡Chal! Atrás, atrás. Ahí viene la zona, ¿no? ¡No manches, carna! ¡Estoy bien menso! ¡Está bien chida la música, eh! ¡Un tiro nomás! ¡Vamos a buscar una moto o un vehículo para irnos! Tiene que haber alguno por aquí, valió que eso, que el chopper. No puede ser que haya explotado, carna, sinceramente. Hay un carrito excelente. ¡Vámonos! ¡Uy, aquí murieron varios, eh! Silencio. Un minuto del silencio por los caídos. Tenemos cargadores ampliados pequeños. Pero es lo que hay, carna, está bien. ¡Apuso a los 500, laima! ¡Llegamos ya a los 5 mil! Aquí apajito, lento, te comentas, al me gusta, me encanta, a mi corazón, a mi divierte. Como ahí estamos, Fernando Pérez. Recordándoles también que... Pueden revisar en la tienda, hermano, para ver si los dejan comprar por cero pesos. Desde 75 hasta 200 estrellonas, aquí abajo en el símbolo de estrellas. Muchas gracias a toda la gente que está mandando estrellonas. Gracias a toda la gente que está dejando su like, compartiendo el directo. ¡Uy, son dos, son dos, son dos! Aquí dejamos el carro visible para que vean que aquí me bajé. Ahí está otro, mira. Hay otros dos atrás, pero creo que se fueron. Hay otros dos atrás, pero creo que se fueron. No, 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 no. A half of the teams are eliminated. Tank has been delivered. Hay otros. Buenas tardes Hijos de su mamá Esto no lo voy a usar carnal Porque soy valiente Kinga turruña Va para afuera de zona el wey No, a mi sinetiquirri me lo viene y me lo baja un botsito carnal Hijo de su mamá Mira, se murieron dos personas Oh, los bajó a la zona Los bajó a la zona ¿Los habrá bajado por aquí carnal? Le robo la kill a la zona papo ¿Dónde andan? Oh, ya no los vi Mira, mira, mira Voy a tener el escudo, cuidado También sobres, también sobres Estaban bien sobres, ¿no? Estaban bien sobres Oh, muchas gracias ¿El oso? ¿Qué anda haciendo el oso? ¿Ya despertó mi pa? Estaba bien dormidito Ah, va, ahí se la reñe ¿A poco ya despertó? Buenos días, mi amor Wakey, wakey Gracias, Neftali Herrera Jefferson, Arisa Marco Rodríguez Jason Díaz Alex Antonio José Corona Eduard Flores Isaías Valle Sagrada por su estrellana Papu de Almanau Tan Espérate, no Nowat Una disculpa Muchas gracias Ando haciendo directo temprano Porque tengo ganas de verlos Me desocupo como a las 7 Y les caigo Al oki doki El Brandon Alexis F El cafeijucho Y a ver si quieren A quien me amas más al rato Por eso ando acá en directo temprano Y carnal Con la familia tabalera un rato Para no hacer Para no Para no dejar también Sin hacer directo Porque tengo ganas de estar con ustedes Aparte había que practicar Y dije, bueno Podemos practicar Y estar en directo al mismo tiempo Y andamos Andamos Nos están dando buenos resultados Pero Falta final la puntería nomás Pero bueno Para eso estamos aquí, ¿no? Eric Méndez Isidro Gracias por esas estrellonas Papos Te agradecemos a todos, carnal Y de entre manos De verdad Muchísimas gracias A todos los que están mandando estrellonas A todos los que están dejando su like Se viene el Lamborghini Ya pronto, carnal En unos 15, 20 años Sin gastar un solo peso O más Inga, turroña Invita al chavito en la noche Dice, uh Es que el chavito no es de Monterrey Para estar en CMX Pero al mes que viene Igual me lo traigo Para mi jantón un rato Para mi chante Diría él Un ratillo, carnal Para ver qué se arma Es que también Quiero esperar Porque a lo mejor Los plebes Eh Se van a vivir A una casa gamer O sea Una casa de streamers Y ahí vamos a tener Para hacer bastante contenido Vamos a tener un espacio Cámaras Yo no voy a vivir ahí Pero va a estar el espacio Para mí también Entonces A ver si se arma pronto eso Ya que venga el chavito Podemos hacer O sea Podemos De que matar dos pájaros De un tiro Aparte de que viene Sacamos chamba Carnal ¿Sabes? Para que también Se beneficie él Y que no sea Como que tiempo muerto Acá En cuestión de la chamba No más que nada Porque obviamente Pues se va a divertir Cállese carnal Cállese carnal Oficionados Que viven La intensidad Del cut No tengo la mejor Otra vez Se viene final de partida Solamente Quedan los mejores Dieciséis Jugadores Del mundo Tampoco tengo Snow Hay que tener cuidado Con eso Vámonos Con cover carnal Todo bien Mi Ana ¿Cómo está usted? Gracias por las estrellas Papu ¿Escucho gente cerca? Vamos por la Enforpa A ver si podemos Ser las veinte Para volver a bailar Debería echarme El cinético Pero vamos primero Por la Enfor Aquí tenemos También más cinéticos Están cayendo Están cayendo apenas Solamente quedan Los mejores Quince jugadores Del mundo Tercera partida Del día Carnal Dos de dos Y estamos ya En el final De esta tercera 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 partida De las hace Y todos estará Deference Y te ver Tercera partida ESS Gracias. 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 Andele, vuélale